Poemas de Andrés Bozlávsky, de su libro El mundo es un poema inconcluso y otros fragmentos oníricos. El origen Salí de la escuela, de mi clase de sexto grado. La calle era un río, mejor dicho, un mar. ¿Cómo pude me agarré al salvavidas y subí al barco, que no era un barco común y corriente, sino un trasatlántico de los que navegan los mares, llevando inmigrantes y turistas por el mundo? Lo que debía ser un sueño me dejó atrapado para siempre. En ese momento comprendí que la sustancia de los sueños desvanecía la materia de lo real y que esa representación, que llamamos vida, puede ser una ilusión fragmentaria, una trampa de los sentidos. A medida que el barco avanzaba por aquella calle, o lo que de ella quedaba, un gigantesco océano se abría ante mi vista. Aquel sueño le abrió la puerta a los siguientes, en una extraña progresión geométrica. La vida fragmentaria intercaló sueños en la realidad y nada volvió a ser lo mismo. Mal augurio El cuervo sobrevolaba, cansado de esperar mi muerte, finalmente concluyó en el lienzo del impresionista. La bala terminó con el artista y siguió el rumbo al cielo. El pájaro tuvo la suerte de ser parte del cuadro, antes de perderse para siempre. El mono Mientras observaba a los animales cerca del territorio de los monos, encontré un poema que hablaba de un mundo que aún no llegaba. Un chimpancé se acercó y lo leímos juntos. Al final, aburrido se fue, diciéndome, todos los mundos están en éste. El talismán La piedra que llevo siempre en un bolsillo funciona como talismán si el poema no aparece, la froto y espero. A veces no emerge un poema, pero aparece un sueño. Tus ojos negros me susurran en la noche mientras duermo. El laberinto Encerrado durante años en el laberinto, agotado buscando la salida, Decidí un día detenerme y me instalé en él como si fuese mi hogar. Un refugio ante las adversidades y el sufrimiento. En el mismo instante, el concepto de encierro se esfumó de mi mente. Los límites del mundo son los bordes de la hoja donde escribo. La invención de la noche La invención de la oscuridad fue una ocurrencia, una travesura. Del tipo que estaba a mi lado en el bosque, el mundo era demasiado nuevo, sostenía, necesitaba que la luz solar desapareciese un rato para poder dormir y soñar. Mientras él descansaba, yo comencé a pensar un poema esperando que se inventara la palabra noche. El reloj que detenía el tiempo El extraño objeto que manipulaba el niño tiene la capacidad de detener el tiempo, dijo, a la vez que agregaba o sacaba piezas para perfeccionarlo. Mientras lo hacía, tuve la fuerte intuición de que nada bueno saldría de ese artefacto. En otro sueño lo volví a encontrar muy anciano y frágil. Sus manos seguían intentando que funcione. Aún no lo logro, me dijo en un hilo de voz que presagiaba el final. Me fui pensando un poema con todo esto. Andrés Bob Slavsky . . . .